La marca Ralph Lauren es lo que podríamos llamar la realización del sueño americano. Nacido como Ralph Lifshitz en 1939 en el barrio neoyorquino del Bronx, el diseñador comenzó su carrera a una edad temprana poco después de retirarse del ejército de los Estados Unidos. Obtuvo un trabajo como vendedor de corbatas a principios de la década de 1960 en Brooks Brothers y pronto se dio cuenta de que podía crear nuevos modelos. Esto le dio vida a una línea de piezas elegantes e informales. Ralph Lauren, uno de los diseñadores más icónicos de los Estados Unidos, es el responsable del diseño de los uniformes olímpicos del equipo estadounidense y además creó los atuendos que usaron tanto como Melania Trump o Hillary Clinton en la ceremonia inaugural del presidente Donald Trump. La historia de Ralph Lauren comenzó en 1967 cuando el entonces vendedor decidió iniciar una empresa de corbatas. Pronto llegó a crear ropa para caballeros y cuatro años más tarde abrió la primera boutique mixta en Beverly Hills. Polo, su primer perfume masculino, y Lauren, una fragancia femenina, estuvieron disponibles al público en 1978. Estos serían los primeros de una extensa línea que nunca dejó de crecer, especialmente en la década de 1980. Gran parte del éxito de Ralph Lauren se debió a la combinación equilibrada de inspiraciones que vienen del cine y de los deportes. La ropa usada por el actor Gary Cooper en Kill or Die en 1952 y el disfraz de Fred Astaire and Dad Bugs en 1955 se encuentra entre las referencias del diseñador. El estilo característico de la marca está influenciado por la Evil League, un grupo de élite de universidades del noroeste de los Estados Unidos que incluyen instituciones como Princeton, Harvard y Yale, entre otras cuyos estudiantes llevaban conjuntos que indicaban su posición social, política y económica. Para los hombres, el llamado Evil Look estaba marcado por chamarras y modelos de tuit en tono tierra, gris o marrón, con motivos de zigzag. También usaban camisas con cuello abotonado, corbatas de seda con rayas diagonales y pantalones con mocasines o zapatos de piel en negro o marrón con agujetas. En cuanto a las mujeres, la tendencia estaba concentrada en las faldas o los suéteres. Como el pequeño diseñador dijo una vez, todo comenzó con la tradición, pero nunca se quedó con ella. Hoy, gracias al estilo y la sofisticación de sus dueños, así como sus colecciones para hombres, mujeres y niños, los productores que llevan la marca Rapp Lauren se extienden a artículos de perfumería, muebles y decoración, también en restaurantes, cafeterías e incluso hoteles. La colección para mujer de Rapp Lauren expresa la inconfundible sofisticación de la marca. Las piezas son hechas en piel y gamusa suave, los vestidos holgados y las prendas con inspiración masculina están presentes en su última colección. Rapp Lauren está bien consolidada en los Estados Unidos y el universo occidental. Tiende a surgir entre una colección y otra, en las que generalmente predominan los tonos neutros, aunque siempre hay espacio para detalles más vibrantes. En lo que respecta a la inspiración deportiva, se combina con una propuesta elegante a través de piezas como el Polo Rapp Lauren. La nueva línea se centra en una tabla de tonos que abarca desde matices pastel hasta colores primarios, así como telas finas, acabados sofisticados y diseños de sastrería, perfectos para componer atuendos atemporales. Los zapatos Polo Rapp Lauren, hechos de piel y gamusa, con detalles contrastantes, son otra muestra del talento irrefutable del artista.